¡Oh! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Globos! ¡Globo amarillo! ¡Oh! 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 ¡Hola, fantasma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Colejo amarillo! ¡Globo verde! ¡Colejo verde! ¡Sí! ¡Globo morado! ¡Toma, tomate! ¡Colejo morado! ¡Globo azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Morado! ¿Conejo azul? ¡No, conejo azul! ¡No, conejo azul! ¡No, conejo azul! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oooh! ¡Mmm! 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 ¡Vejo negro! ¡Uno amarillo! ¡Dos verdes! ¡Tres morado! ¡Cuatro azul! ¡Cinco negro! ¡Sí! ¡Oh! 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 Hello, Cookie! ¡I bring you a gift! ¡A present! ¡A present! ¡Hold on, Cookie! ¡Here! ¡A present! ¡Yay! ¡Oh! 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 One... ¡Two! ¡Oh! ¡Three! ¡Balloons! 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 ¡Suscríbete al canal! Yellow egg Open, open, open Surprise! An elephant One little elephant Was happily playing Swinging on a spider's web Then when he found that He's still resistant He went and called another little egg Choose me, choose me Number two, I'm right here The red one, I'm very shiny Please choose me I'm right here, please, please Number two, Link's tree Red balloon Red egg Open, 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 open Surprise! A cow! Oh! Oh! McDonald had a farm E-I-E-O On this farm he had some power E-I-E-O With a moo-moo here and a moo-moo there More, more! Oh, too, a blue balloon! Here, come get me! He-he, chase me! Too slow! Here, come get me! Chase me! Blue egg! Open, open, open! Surprise! A donkey! Oh! 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 My dear donkey, dear donkey! He now has a big head! They come to me and see fish pipe! He's an awful, so large, bonnet! An awful, so large, bonnet! Though he's not feeling well! Ah, great, great No, nom, nom, nom No, no Nom, nom, hungry Uh-oh Cookies down, yee-hoo 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 It hurts I'm hurt It hurts It hurts Thank you Nom, nom, cookie down Yee-hoo Ah-ah-ah 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 Cookie, give me Give me cookie Give it to me Ghost? A ball A balloon? Ah-ah-ah-ah Hey, ghost Ghost is up Ha-ah-ah-ah Ha-ah-ah-ah Huh? Huh? Ghost? Ghost is... down Ha-ha-ah-ah He- hee-hee-hee Ha-ha-ah-ha Ha-ha-ha Ha-ha-ah-ah Ha-ha-ah Ha-ha-ha Hmm Ghost is up Ghost is down Ghost is hurt now Ghost is hurt